¿Qué es el Ecopunto Municipal de Lomas de Zamora? Sabemos que nosotros queremos hacer de reciclado nuestro trabajo efectivo. Y que sabemos que es una parte muy importante en lo que es el medio ambiente. Y si no lo hacemos nosotros, no sé quién lo va a hacer. Y es lo que nosotros sabemos hacer. Así que podemos garantizar que puede funcionar. Bienvenidos a la Cooperativa Jóvenes en Progreso, que está dentro del Ecopunto Municipal de Lomas de Zamora. Mi nombre es Paola Godoy. Presidenta de la Cooperativa Jóvenes en Progreso. Vamos adentro y les cuento un poquito cómo es nuestro trabajo. Bueno, nosotros lo que trae el compañero, lo trae todo en un mismo bolsón. Plástico, cartón, lata, vidrio, papel, el nylon, viene todo en un mismo bolsón. Lo que hacen los compañeros a la mañana temprano es, llegan, abren estos bolsones y los separan. ¿Entendés? Cada cosa y después va el material que suba la enfadadora, el material que viene para... Cada material tiene, digamos, una doble separación más finita después. Digamos, ¿entendés? Porque ponele, vos separaste plástico, pero tenés que separar ese plástico en colores, en verde y blanco. Y el plástico en verde, blanco y soplado, y bazar, ya tenés cuatro formas de separar el mismo... Lo que es bazar o plástico, ¿entendés? Acá lo que hacemos puntualmente es el proceso de nylon. Nosotros lo que hacemos es la separación por origen de cada material. Por color, por densidad y por origen. Y acá lo que hacemos las compañeras es limpiar cada material. Poner el carfour, viene todo el nylon junto, nosotros lo que hacemos es le separamos y sacamos etiquetas, sacamos cinta. Y cada material va dividido, digamos, para ir a la máquina. Eso es lo que se hace acá. Así lo que tenés que hacer es sacarle su etiqueta y ahí recién estaría limpio el material para pasar a alguna máquina. Sea la que tenemos otra o sea otra, ¿entendés? Y vienen distintas clases de materiales. Y ese es el trabajo que hacen cada compañera, ¿no? Si o si es manos a la obra. Lo que hacemos en esta parte del galpón es procesar el material que ya se recuperó con mano de obra de los compañeros. Cada compañero de nosotros separa el material por densidad. Por el que tenemos strich, caramelo, color, que va separado y va a la máquina. Donde a futuro la idea de la cooperativa y para dar trabajo genuino a nuestros compañeros es implementar las máquinas que tenemos que es para bolsas. Para que nosotros podamos hacer bolsas. Para lo que sea. Los municipios pueden abastecerse con bolsas recuperadas desde las cooperativas. Están abrumados. Nosotros ahora lo vendemos a la fábrica que hace bolsas. ¿Entendés? Lo vendemos de esta calidad porque tenemos la abrumadora. Se compró también con el esfuerzo de la cooperativa. Cada compañero dejó un poquito y fuimos comprando para poder darle valor agregado al material. Eso es trabajar cooperativamente. Cada uno de los que formamos jóvenes sabemos que esto depende de cada uno. Y es el esfuerzo de todos. Entonces nosotros ponemos una meta. Este año queremos comprar la agrumadora porque es lo que nos va a valorizar nuestro material. Y bueno, cada compañero hace el esfuerzo de dejarlo un poquito a cada uno para poder invertir en esta máquina que después nos va a traer, poder generar nuestro sueldo. Porque si no nosotros nuestro material no vale nada. En este lugar se hace la descarga del cartón de los grandes generadores. Es ponerle Carrefour. Ya solamente sacamos de Carrefour nylon y cartón. Entonces los compañeros de la logística van, cargan y traen y descargan acá. Entonces acá lo que hacemos es juntarlo, lo subimos a las bateas o lo separamos por caja y se venda en una fábrica, hay distintas métodos que nosotros buscamos para darle valor agregado al material. Lo que nosotros hacemos con los compañeros del puerta a puerta es ir a la calle. Cada compañero va con su bolsón al centro de Lomas, va en Ferry Temperley y retira de cada casa lo que el vecino separa. Eso es lo que viene acá en Bolsón y acá los compañeros es lo que separan. Y los grandes generadores lo conseguimos yendo a la cooperativa, va con su grupo de promoción ambiental y ofrece el servicio. Ofrecemos toda la garantía que tenemos, que estamos por OPDES, que somos un grupo de compañeros de tantos compañeros, que tenemos seguro de vida, tenemos seguros personales, tenemos seguro de los camiones, como que estamos al día para competir con una empresa, para poder brindar un servicio y poder hacer los sueldos de los compañeros como cooperativa. Hoy en día las cooperativas de Lomas tratamos de impulsar ordenanza donde podamos estar al nivel de poder decirle al gran generador, mirá, nosotros ofrecemos un servicio que es el retiro de materiales, el procesamiento y garantizarte que no va en tierro. Eso lo podemos hacer. Lo que tratamos de hacer por medio de la federación también es de vender en conjunto para que nuestro material vaya con mayor cantidad, o sea, juntan nuestro material más el de otra cooperativa más el de otra y se entrega a otro precio, se vende mejor. Evitamos el galponero, digamos. Es lo que le pasa a los compañeros independientes, el compañero que no está organizado junta su material, lo recicla, hace el mismo proceso que nosotros, pero lo vende a menos precio por la cantidad que él puede vender. Y la verdad que eso lo pasamos nosotros, por eso el tema de la organización como cooperativa. Lo que nosotros tratamos con la cooperativa es formalizar nuestro trabajo, tener un seguro de vida, tener hora social, poder decir, bueno, me enfermé, tengo compañeros que me cubren o cuento con mi laburo todos los días, sé que si yo voy puedo asegurar el trabajo y no es, depende si yo me siento bien para salir a trabajar o no, o si consigo o no consigo en la calle. Eso es lo que evita al cartonero organizado, digamos. Tener los derechos laborales, laburar tantas horas, tener un descanso, tener una obra social, tener un seguro personal, que vas a la calle y te caes o te lastimaste o te enfermaste, tenés un seguro que te puede dar cobertura, eso es muy importante para los compañeros y son derechos que se ganan a medida de la lucha y la organización de los compañeros. Porque de un kilo de basura tenés un 40 o un 30% de basura, lo demás es todo material recuperable, pero tenés que tener esos eslabones que te recuperen ese material. Por eso es lo importante de que el Estado o el municipio vea que nosotros podemos hacer ese eslabón y recuperar ese material y vuelvan a andar las industrias, vuelva a haber trabajo productivo, la verdad que se puede hacer un montón de cosas, pero necesitamos un apoyo muy grande del Estado y del municipio en sí, que vean el laburo de los compañeros. De federación estamos consiguiendo que vean o vean nuestro laburo o miren nuestros proyectos o nos vean como la economía popular también. Que nosotros somos economía popular, que no dependemos de un patrón y que diga sacame esto, pero sí que generamos sueldos dignos, que dignifican a nuestros compañeros y que hoy no están en la desocupación o no están solos y estamos organizados. Queremos exigir esto, como economía popular lo estamos exigiendo.